Hay que ver, con lo que hemos sido usted y yo, don Juan Carlos, esas fiestas, esas carreteras perdidas por Extremadura, esas casas con... bueno, nada, que ya está. Se acaba aquí el camino. A rey muerto, o rey escapado, rey muerto. También somos amiguetes, que tengo una foto con él y todo. Qué guapo es, joder. El secadero se graba sin público en directo. No esperes risas, pero eres libre de reírte solo en tu puta casa. Música Bienvenidos al secadero. Hoy empiezo aquí, directamente, en la posición de monólogos, porque quiero dejar claro que la performance que se realizará a continuación es algo que queda muy lejos de mis preferencias y que lo hago solo por los jajas, la risa y la tontería, ¿verdad? Además, que declaro esto último, estoy solo. A ver, no estoy solo en la vida, ya sabéis que tengo un hijo, estoy solo aquí, en el secadero. Así que lo que hago es completamente seguro en cuestiones del bicho. Bueno, bienvenidos al secadero, me alegro de que sigáis ahí, a los nuevos bienvenidos y gracias por suscribiros. Ahora me salgo del plano y entro directamente con la reconstrucción de los hechos de nuestra primera noticia. El DJ de Torremolinos que escupía a los clientes pide perdón. Lo habéis visto, lo acabo de reconstruir. Fue un acto pésimo, dice. Acataré la sanción y ayudaré a parar la pandemia. En su defensa, hay que decir que escupía a Jagermeister y que si el Jagger no limpia el COVID, yo creo que la lejía entonces le hará cosquillas al virus. En su declaración de disculpas incluye a veces uno no piensa lo que hace en un momento de diversión. ¿Por qué este hombre, este señor, no se enfrenta a los mismos problemas que se está enfrentando David Suárez por un chiste imbécil? ¡Va! No te lo tomes en serio, es un DJ. Aquí solo nos tomamos en serio a los cómicos, ¿verdad? También declaró que actuó mal y que esto daña la imagen del sector del ocio nocturno y a mis compañeros, los DJs. DJs. En el vídeo que se hizo viral, está de súbido, escupiendo alcohol, con la canción Confusion de New Order. Esa es la banda sonora de Blade. Una película del año 1998. Dentro de poco lo veremos en fiesta, escupiendo limonchelo con el brindis de la traviata. ¡Livia! ¡Bolivia! ¡Monellia! ¡Bolivia! Si queréis veis un DJ de verdad, por favor, buscad por internet a Kid Koala. Veréis lo que es un DJ de verdad respecto a estas cosas. Siguiente noticia. Australia inventa el Shazam de las arañas. Shazam, para los que no lo sepáis, que es raro que no lo sepáis, es la aplicación que evita que tengas que ir borracho al DJ y a preguntarle, ¿qué caso estás poniendo? Pues imaginaros cómo estarán de arañas en Australia para que hayan hecho una aplicación y así diferenciarlas. En plan, anda, una araña, ¿será mortal? ¿O solo está aquí porque no cabe por la ventana para salir de mi casa? Sacas tu Shazam, distingues si vas a morir o no con solo un clic. En España ya están desarrollando el Shazam para proyectos públicos, así podremos distinguir entre proyectos realmente útiles, como escuelas, hospitales o bibliotecas, proyectos para ganar votos, como rotondas o contenedores soterrados, y proyectos para forrarse robando, aves a la meca, hospitales anti-covid o toboganes asesinos. Otras opciones de Shazam son el Shazam de si mi shawarma te dará o no cagalera, el Shazam de si te quiere por tu dinero, muy útil para gente como Amancio Ortega o Risto Mejide, o el Shazam para discernir tu ETS según el sharpullido que tengas. Y hablando de sharpullidos, la Comunidad de Madrid busca rastreadores voluntarios mientras planea gastarse 50 millones en un nuevo hospital. Shazam de proyectos públicos. De nuevo, otra vez, cada semana, nuestra amiga Ayuso la lía. Si esto sigue así, le vamos a hacer una sección en los monólogos, igual que al otro. Isabel, vamos a ver, Isa, amiga, si es que te tienes que aprender a gestionar mejor. La semana pasada, ¿qué pasó? Te tomaste un par de vinitos, jaja, jiji, jiji, de pronto al día siguiente te despiertas con la resaca y ves en el extracto de la tarjeta un millón de euros en sacerdotes. ¿Y qué pasa? Pues claro, ahora no tienes dinero para pagar a los rastreadores. Pero desde el secadero, como ya sabéis, apoyamos a Ayuso en todo lo que haga y le buscamos soluciones. A ver, Isabel, busca Herbalife en Instagram y contacta con todas esas personas que no solo no cobran por trabajar, sino que además pagan por ello y son adictos a comer harina mezclada con agua. Así que a estos no tendrán ni que ofrecerles pizzas del Pizza Hut. Un saludo a todos los vendedores de Herbalife. Si pensáis que estoy equivocado y queréis convencerme de lo contrario, escribid en los comentarios. Escribid, escribid, escribid. Siguiente noticia. Un hombre pide matrimonio a su pareja con cientos de velas e inicia un incendio en su casa. Nuestro equipo de investigación ha contactado con el ideólogo de la incendiaria a proposición de matrimonio y ha corroborado la noticia. Pero no es un incendio, no fue un accidente. El chico nos ha explicado que su pareja es tan indecisa que le han prohibido entrar en todos los Starbucks del mundo porque hace tapón. Así que decidió añadir un acelerador a la toma tan importante de decisiones. ¿Te quieres casar conmigo? ¡Pero Cari, que la casa está ardiendo! ¡Céntate! A ver, es muy sencillo lo que te estoy pidiendo. ¡Vamos a ver! ¡Que me estoy quemando! ¡Pues responde y nos podremos ir! ¿Y qué ha dicho? ¡Ha dicho que sí! La feliz pareja. Desde el secadero os felicitamos. Feliz pareja sin cejas, probablemente. Y os recomendamos ayudas a la toma de decisiones como lanzar una moneda, jugar al pinto pinto gorgorito o preguntarlo en Twitter y dejar la decisión en contra del lado que más se ofenda. La siguiente noticia va de un entrepreneur, un emprendedor. Condenado a un menor que amenazó a su padre por haberle buscado un trabajo. Espero que mi hijo no me haga esto. El joven de 17 años maltrató y amenazó de muerte a su padre por haberle buscado un trabajo. Según su padre, pierde el control con facilidad y esto se ve agravado por el consumo de marihuana. Si es que no recurrimos a profesionales y pasa lo que pasa. Si ese señor recurre a hermano mayor, García Aguado habría introducido al joven al polvo blanco de los dioses y ahora tendría un trabajo como concejal, banquero o lo que es mejor, tertuliano de Telecinco. Pero como siempre nos quedamos en los porrillos, en las drogas blandas, pues no llegamos a nada. ¿Tú has visto que a maradora le falte algo? Pues eso, hombre. Y ahora que hemos sacado el tema, ¿qué hay de la hierba en Granada? Una semana más intervenidas. 15.500 plantas de cannabis sátiva en Granada durante julio en 31 operaciones. 31 operaciones, ¿eh? Una por día. Estimados amigos de la Guardia Civil, ya está bien. Los perros tienen hierba para comerse el pizzahaz entero y también al repartidor. Estos perros son ya muy fans del hincho. Es probable que tanto fumeteo alguno de ellos esté ya probando con el trap. Dentro de poco podremos ver al nuevo artista rompedor del barrio chungo, el traperro. Por fin el trap no será abusivo con la mujer y la frase las perras me ven y dicen guau y yo les huelo el culo cantada por un perro cobrará otra dimensión. Y hasta aquí el repaso de noticias semanal. El repaso noticiero semanal del secadero. El late night cuya declaración de hacienda sale a llorar. El late night con catering de hacendado. El late night que no conoce la palabra micro inalámbrico. No olvidéis suscribiros y disfrutar de nuestra invitada de hoy que es traductora de japonés y no está en los infiernos. Un pueblo de Murcia. Además vendrá nuestro colaborador a hablarnos de bodas. Lo mismo es que se quiere casar. Tendrá que hacerlo en Notre Dame ahora que no tiene techo y se puede poner de pie dentro. Bienvenidos al secadero. Un espacio libre de gases dañinos para la atmósfera terrestre. A FAQ Bueno, una semana más, amigos. ¿Cómo lleváis el calor? Hace calorcito, ¿verdad? Bueno, esta semana está siendo un poquito más suave. Hoy no quiero enrollarme mucho aquí en la mesa porque tenemos una invitada que está básicamente a once mil y pico kilómetros de aquí que está en Tokio que se llama Carla Toledo y es traductora y es influencer en el mundo de la traducción casi. Sí, yo la llevo viendo muchos años por Twitter y quería tenerla como invitado porque para mí es muy divertido hablar con ella. Un fuerte aplauso para Carla Toledo. Hola, Carla. ¿Qué tal? Buenas. Oye, lo de influencer en el mundo de la traducción. No, eso me queda muy grande. ¿Cómo que muy grande? Hombre, por favor. He visto que Marc Bernabé te da muchos likes y eso es que tú eres influencer. Pero porque Marc y yo somos amigos. Aparte de ser un gran senpai y un excelente compañero de profesión tenemos una amistad desde hace bastantes años ya. Marc Bernabé también es senpai mío pero a través de los libros. ¿Vale? O sea, yo empecé a estudiar con su kana para recordar. Empecé a meterme en el mundo del japonés y luego con el kanji para recordar le mandé muchas erratas. O sea, ahí había muchos fallos en esas primeras ediciones. Oye, pero no me mates porque no son para recordar. Serán los de en viñetas. No, no, no. El kanji para recordar. El libro de James W. Heisey creo que se llamaba que es de mnemotecnia sobre kanjis. ¿Lo tradujo él? Lo tradujo él con Verónica Calafel. Ah, pues yo pensaba... Claro, cuando has dicho kanji kana para recordar digo, sí, eso me suena del inglés pero no sabía que tenía versión en español. Sí, ese me lo depuré yo entero el primero y además tengo las tarjetas todavía por ahí las dos mil y pico. Lo que pasa es que ya voy con el móvil pero todavía las tengo de cariño. Ya, bueno, ahora todo el mundo utiliza aplicaciones en el móvil, sí. Te iba a decir, claro, lo de japonés en viñetas, kanji viñetas, tal, porque aunque yo no he estudiado con eso mi marido sí entonces tengo un montón de libros. Tiene la colección entera, ¿no? Sí, de vez en cuando miro y digo, ¡uh, Natsukashi! Está guay, está guay. Bueno, Carla, pues ya has dicho bueno, ya estar ahí deduciendo que Carla es traductora de japonés, ¿vale? Está en Japón, está en Tokio ¿vives en algún barrio de Tokio céntrico o estás en una ciudad un poquito más alejada? No, vivo en el distrito de Toshima que está bastante céntrico pertenece a uno de los 23 distritos de la capital y estoy pues como a 20 minutos a pie de la estación de Ikebukuro que conoce un montón de gente. Qué guay, qué chulo. Y vamos, entonces está en el meollo tiene allí de todo con vinis y fiesta de fundar allí debajo cerca de ti está en plena malasaña. Pero te digo estoy en una zona céntrica pero dentro de lo céntrico que es es un barrio muy residencial muy tranquilo por eso te he dicho Ikebukuro a 20 minutos a pie. Sí, sí, claro. O sea, yendo aquí a Ikebukuro las ciudades de Japón en Tokio me hace mucha gracia que siempre las alturas las definen las estaciones donde en estación hay más edificios altos y eso se ve directamente en el mapa 3D de la ciudad lo ves perfectamente es muy divertido de ver. Sí, y esta es una de las más transitadas de Tokio pero que te iba a decir que justo es para para ir a Ikebukuro tengo que cruzar por un cementerio que es un cementerio además muy famoso. Qué guay. Los cementerios además en Japón hay mucho tema con los cementerios yo me acuerdo que tenía un amigo japonés allí que nos fuimos con las bicis y le dije vamos para acá que conozco un sitio chulísimo y era de noche me lo llevé a un cementerio y casi me mata por tal de no acercarse al cementerio no sé por qué a mí tampoco me importaba tanto. Yo creo que sería una persona muy supersticiosa pero no es una cosa que tengan todos los japoneses era solo él. No, de hecho aquí se va al cementerio ir al cementerio a visitar la tumba dos veces dos o tres veces al año es normal ir a limpiar poner flores incienso y demás sería esa persona en concreto a mí los cementerios me encantan de hecho. Bueno, vamos a preguntarte cositas de la traducción que hay una cosa que a mí me interesa cómo empezaste porque los comienzos siempre son interesantes en el mundo de la traducción y sobre todo qué rebote te llevó al japonés porque el japonés en la época en la que tú estabas estaba despegando en España supongo que estaba en la Universidad de Barcelona y no sé si donde tú estudiaste no sé si ni siquiera si tú estudiaste en Barcelona ¿o no? No Yo estudié en Salamanca y cuando yo entré en la universidad esto es como en 2003 en la Universidad de Salamanca no había dentro de la carrera de traducción de interpretación que es la que yo estudié no había japonés yo lo que hice fue coger las asignaturas de japonés con los créditos de libre elección y iba a la facultad de filología que estaba al ladito ¿y cómo empecé a estudiar japonés? pues porque quería aprender un idioma que fuera así un poco exótico raro que me dieran el futuro oportunidades laborales y de todo el catálogo me quedé con el japonés pero perdón lo más curioso es que fue totalmente aleatorio porque empecé a ver y dije a ver este idioma venga vamos a ver japonés vamos a probar a ver qué tal y lo que no me imaginaba yo ni tan petida ni viniendo aquí ni quedándose imagínate y luego lo de dedicarme a la traducción del japonés pues hombre ya que lo había estudiado sí me había decidido venir aquí a a intentar después de hacer un intercambio de un año a intentar quedarme pues lo suyo era ponerse a traducir ¿no? claro la primera vez que estuviste por allí fue con un intercambio como acabas de decir de universidades y a qué a qué universidad allí estuviste estuve en una universidad que se llama Takushoku que no es no es de las más famosas ni es una universidad de prestigio pero tenía un departamento muy bueno de español y era creo una de las primeras universidades de Japón que había tenido departamento de español ¿por qué digo esto? porque la universidad Takushoku y la universidad de Salamanca tienen unos vínculos muy fuertes desde hace muchísimos años entonces había beca con una buena dotación económica dentro del programa de intercambio y me fui a esa ese es mi primer año luego yo pude regresar aquí y estuve estudiando en otra universidad ya un poco de mayor categoría pero para mí siempre la experiencia en Takushoku será muy muy importante porque fue la primera y además en un entorno de prácticamente inmersión total sí claro o sea que yo a mí vamos a mí es que Japón me encanta y de hecho es otra de las razones por la que te estoy dando el coñazo aquí y por la que me ha te agradezco de nuevo que haces esta entrevista y y hablar conmigo aquí pero es que el tema del shock de llegar a Japón por primera vez y más con la previsión de que vas a estar un año allí ¿qué te pasaba por la cabeza? vamos yo creo que ya tendría una edad tampoco sería una jovenzuela de 16 años pero aún así te quedas como totalmente out ¿no? vine vine a Japón con 20 años bastante chavalito y además y además muy contenta porque la edad de la mayoría de edad para beber y demás aquí son los 20 entonces contenta porque va a poder ir tomando mis copillas y tal y en cuanto llegué aparte de bueno el jet lag y el shock principal no entendía nada o sea yo había estado estudiando tres años japonés en España y no entendía nada no entendía a nadie me pasé la primera semana llorando llorando en la habitación de la residencia pero por lo menos llegaste llegaste a la residencia sola o te llegaron o te llevaron no fueron a buscarme la universidad se encargaba de mandar a unos chicos precisamente estudiantes del departamento de español a buscarme al aeropuerto que también se montó una buena con eso ¿por qué? ¿por qué? cuenta cuenta me fueron a buscar en coche no en transporte público y cuando la universidad se enteró de que me habían ido a buscar en coche les montaron una buena porque claro y si hay un accidente y no sé qué y qué responsabilidad los ISIS de Japón es que sí y además esta universidad era bastante en algunos aspectos era un poquito conservadora entonces ¡ah! ¡uy! ¡uy! el coche con tres chicos y una chica de España madre mía ¿a dónde irían esas cabezas? me llevaron oye me llevaron a la universidad sí, no, no digo las cabezas de los que le regañaron pensándose cosas sobre sí, sí, sí pero que la mayor preocupación de esta gente era que hoy qué responsabilidad porque claro si había un accidente de tráfico y si hay un accidente de tren o de autobús ya sabemos que los trenes en Japón son perfectos y nunca tienen accidentes y si algo ha ocurrido algo es mentira eso son fake news que lo sepas bueno avanzamos un poquito en el tiempo empieza o sea tú ya digamos haces tú exámenes de capacitación supongo que tienes alguno de estos a ver te explico normalmente en traducción muchas veces no se pide ni siquiera en el mercado en lo que es el meollo laboral no se pide a veces ni siquiera estudios de traducción vaya porque las agencias suelen hacer no siempre hay asegurados puestos si que quieren a licenciados en traducción filología pero una práctica bastante común es hacer pruebas de traducción yo como aquí no he trabajado en plantilla sino que soy autónoma nunca me han pedido el Nihongo Norio Kushiken como sea por prueba de que tengo conocimientos de japonés de hecho yo me saqué el 2 Dios mío en 2007 cuando volví del primer año de intercambio aprobé por los pelos pero bueno me lo saqué y en aquel entonces se llamaba NiQ ni siquiera se llamaba N2 claro porque era el antiguo yo empecé con el antiguo y luego ya me pasé al N3 pero para la gente que nos ve el N2 es como si Carla estuviese en un lugar entre el cielo y la tierra solo reservado para personas muy concretas y al que muy pocos pueden acceder ahí es donde está Carla con ese examen aprobado y luego hay gente que está en el N1 que directamente pues van a la iglesia y dicen pobres locos no enteráis de lo que es el mundo no sabéis lo que estáis haciendo no es para tanto no es para tanto no que va pero si hay japoneses que yo les digo que tengo el N3 a japoneses y me dicen oh sugoi sugoi impresionante o sea la gente flipa con que yo que no vivo en Japón y que he estudiado por mi cuenta tenga el N3 o sea que el N2 ya es de hecho la cámara me está variando y me hace cosas raras por tu presencia aquí pero pero a ver si aquí te dicen sugoi o nihongo yo ya solo diciendo hola buenos días buenas tardes bueno eso también que es verdad pero lo que sí que te voy a decir o sea el 1 al 1 me llegué a presentar y me he presentado bueno hace ya muchos años de la última vez y lo que más me dolió es que la segunda vez me lo ocurrió un montón y no aprobé por no sé cuatro puntos o seis puntos una cosa así y luego la tercera y última fue después de que España ganara el mundial así que ni había dormido ni había estudiado de risaca hacer un no quem eso es lo mejor del mundo eso es todo el mundo debería de hacerlo y justo ese año creo habían cambiado a los N era el N1 ni siquiera era el N1 entonces después de esos traumas han ido pasando los años y nunca me he llegado a poner y probablemente lo sacaría aunque sí que es un examen que por mucho que tengas destrezas y competencias o que seas traductora como yo tienes que preparártelo específicamente porque hacen unas preguntas que ni los propios japoneses dicen así como ¿y esto qué es? ¿esto no se usa? claro bueno un aspecto del japonés que siempre me ha parecido interesantemente asesino es el keigo para explicarlo así un poco para los no japonés parlantes el keigo es como hablar en castellano antiguo pero muy muy chungo y que ni siquiera o sea mucha gente de allí ni siquiera lo entiende pero te obligan sobre todo siendo traductora sueñas con el keigo por las noches te despiertas gritando así o algo así a ver el 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 keigo bueno los diferentes tipos de keigo son lo que se podría denominar el lenguaje honorífico ¿no? es modular y utilizar diferentes expresiones en función de la persona a la que te diriges ¿no? como si en español pues utilizamos usted y por ejemplo formas de cortesia como tendría la amabilidad de me haría el favor podría le importaría pero es mucho más o sea es como todo eso que ha dicho pero junto tendría usted la amabilidad y le importaría de una remota forma posible hacerme el favor por Dios por la Virgen y por todos los santos si a usted no le importa o sea es así para decir hola solo sí pero yo te digo a los extranjeros no se les suele exigir mucho que digo excepto según en qué círculos muevas estamos en traducción Carla aquí yo por ejemplo para intercambiar emails con los clientes tengo las fórmulas típicas para un email y con eso voy que chuto no esperan que les hables tampoco mucho más soy educada pero no llego al super nivel entonces como yo no traduzco al japonés sino del japonés porque no soy nativa del japonés obviamente entonces pues no no es lo suyo aunque se puede hacer pero necesitas un revisor y tener mucha confianza y un millón de historias que yo considero que a mí no para mí no es ¿que tú no? ¿viviendo allí ya ¿cuántos años? 12 va a ser en septiembre así que amigos la próxima vez que abráis el Google Translator y pretendáis traducir unas instrucciones o cualquier cosa gracias a él recordad este trozo pequeño de vídeo donde Carla dice que después de tantos años en Japón no se siente con confianza de traducir del japonés del español al japonés exacto a pesar que sean cosas muy a título personal cosas para la familia y tal yo no yo cobrando no o tienes que contactar a un revisor nativo y para eso pues casi que mejor que haga directamente la traducción el traductor o traductora nativo ¿no? bueno yendo a la traducción traduce manga como se puede intuir pero también traduce otras cosas como videojuegos animes incluso cosas así o solo manga te digo el manga no es de hecho lo que yo haga más ah no vale que yo últimamente si te veo como más fuertecilla por ese lado si es verdad que últimamente con el tema de la de la pandemia tengo un poquito menos de trabajo aquí en Japón entonces trabajando en proyectos que me han salido de las colaboraciones que tengo con editoriales de España que si que hago manga pero no sé imagínate yo puedo casi contar te puedo decir de memoria los títulos que he traducido entonces eso te da la pista de que no son tantos de que no son tantos ¿no? me dedico más a traducción para medios de comunicación como la radio televisión japonesa para NHK también trabajo para un portal que se llama nippon.com uy sí yo ese lo leo mucho no sabía que estabas ahí sí soy freelance soy autónoma trabajo con ellos desde 2011 ah que guay es uno de mis de mis primeros clientes y de los clientes además que que conservo y me tratan me tratan genial y el contenido del trabajo me encanta claro todo lo que traducción turística gastronomía religión si siempre estoy dando la brasa en twitter poniendo ah mira este lo he traducido yo son en la es verdad lo que pasa que no me acordaba que era de nippon yo sabía que había alguna página pero no me acordaba que era de esa concretamente pues trabajo trabajo en principalmente en medios de comunicación traducción turística y en menor medida hago manga y alguna cosita de audiovisual pero muy muy poco todavía de audiovisual he hecho sobre todo revisiones revisiones de traducciones de otras personas que traducen en lugar de traducir directamente del japonés al español contratan a un traductor que lo haga del inglés al español porque normalmente suele ser más barato y entonces muchas veces deciden contratar a un revisor que sí que sea revisor traductor de japonés al español para que coteje el japonés con el español a ver si el teléfono se ha estropeado o no claro que cosa y de eso ha sido casi siempre en audiovisual pero y se estropea mucho a veces sí porque te puedo poner así algún ejemplo de con palabras polisémicas con palabras que tienen diferentes significados entonces si ves en inglés por ejemplo mira me acuerdo de una que es pastry pastries son pueden ser pastas bollería y resulta que en el original en japonés decían pan pan que es pan que puede ser pan de barra para poner diferentes tipos de pan pero aquí le llaman pan incluso a los bollos dulces o salados sí, sí en bollicaba es pan también decía pan en inglés decía pastries y en español creo que ponía pasteles ajá entonces yo mirando la imagen y viendo tenía delante transcripción en japonés tenía traducción en inglés traducción en español y tenía vídeo esto era una película ajá y vi claramente no solo que decían pan sino que además en la imagen se veía un bollo tipo un bollo de pan y entonces al hacer la revisión corregí puse pan y le dejé una nota porque lo que yo reviso luego vuelvo otra vez al inglés o al traductor que haya hecho la versión de inglés a español y le dije oye mira es que en japonés dice pan y en la imagen que es un bollo de pan entonces es mejor poner pan porque no son ni pastas ni pasteles cosas así qué complicado a veces son fallos fallos entre comillas sí más sutiles otras veces pues le das un toque el que haya un revisor que entienda japonés le he dado el toque ya digamos de calidad puliendo ahí ya al máximo también te digo que la traducción que me dieron era excelente o sea no era más que resolver dudas relacionadas con la cultura o con cosas como esta o pronunciación bueno vamos al salseo ¿qué es lo más raro que has traducido? ah pues es algo que hice hace poco y además fue un encargo que me llegó por twitter madre mía por twitter sí 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 una persona que por un seguidor o una seguidora en común no sé cómo me vio en una de estas interacciones y me escribió por privado y me dijo he visto que eres traductora de japonés y tengo una medalla que compré en una tienda cuando estuve de viaje de novios en Japón hace como ocho años y me gustaría saber qué dice la medalla y la caja de la medalla y entonces yo a esta persona le dije mira tengo lo primero de todo antes de darte el presupuesto y tal tengo que tengo que ver la medalla tengo que me tienes que enviar hacer posible fotos porque si está si es japonés antiguo o o incluso chino por lo que sea que aunque le hayas comprado en en Japón y tal antes de decirte lo que te voy a cobrar tengo que decirte si te lo puedo hacer si puedo hacerlo claro y me la envió y era una medalla de honor de guerra madre mía a mí el tema bélico me gusta me interesa el cine bélico todo lo que sea historia relacionada con la segunda guerra mundial y tal no soy muy experta pero sí que me gusta leer o incluso ir a sitios relacionados con la segunda guerra mundial y con otros conflictos en los que haya estado metido Japón en concreto entonces me hizo ilusión incluso porque fue todo como muy sí era para ti ese trabajo en cuanto a interés sí era bonito porque me dijeron es un recuerdo de una luna de miel además es que me explicaron dónde lo habían comprado y demás y luego que resultó ser una medalla de honor de guerra y que la persona que la recibió que recibió la traducción y tal se enteró de un montón de cosas que no sabía y quedó muy contenta menos mal que era algo así un recuerdo del Daiso regalo con una botella de Coca-Cola o algo así imagínate de hecho esta persona para nada se imaginaba que iba a ser una cosa bélica y se quedó bastante sorprendida y además porque le tuve que ponerle unas anotaciones de la traductora por algunos temas que no se podían aclarar mucho en la traducción y le dejé unas notas y claro las notas me dijo gracias a tu traducción y a las notas me he pasado toda la mañana buscando información sobre este qué guay qué interesante bueno y a ver ya un poco por ir acabando el día de Carla Toledo normal es ahí encerrada en esa habitación troco 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 con el japonés o suele salir mucho te vas a traducir por ahí no sé no a mí me encanta estar en casa a pesar de que ahora estoy un poco forzada a estar en casa por las circunstancias en las que estamos pero a mí lo de trabajar en casa en pijama o en ropa veraniega como lo que llevo ahora que es la parte de arriba de un pijama y unos pantalones típicos de el mostro de la galleta ¿verdad? sí es el el mostro de la galleta mira además me encanta at home estamos en el museo de las galletas y unos los típicos pantalones de mochilero en Tailandia lo que viene siendo estar cómodo en casa para trabajar a gusto y unas mira además me las he comprado estas unas zapatillas de verano de tatami sí tipo imitando imitando al tatami entonces a mí me gusta estar así en casa en mi super silla nueva que me he comprado con mi escritorio fetén este es mi despacho aunque hay poco también hace de cuarto de los trastos y tal pero es mi despacho vale ¿pero vivís en un piso o en una casita? vivimos en un piso ah vale ¿es tan pequeño como dicen las malas lenguas de Japón que todos los pisos son zulos? a ver los hay pequeños de hecho llegaste a ver el programa de españoles en el mundo en el que salí sí de hecho ese tema también lo tenía ahí por ahí dando vueltas que saliste ahí pero ese piso era otro ¿no? o era este también ese no ese era otro ese era de 23 24 26 metros cuadrados pero ahí estaba sola ¿no? sí estaba sola lo que pasa que durante un tiempo antes de que nos mudáramos a este mi marido también vivió conmigo entonces estábamos ahí el gato mi marido y yo eso es una prueba de amor si superaste y eso superáis cualquier cosa a finales de septiembre del año pasado nos mudamos a este que tiene si contamos el balcón creo que son 47 metros cuadrados también es pequeñitos para lo que tenemos costumbre aquí en España pero es un palacete no lo has visto tengo un palacete tengo hasta mayordomo bueno el gato puede considerarse mayordomo es un es un palacete tengo mi despacho mi dormitorio mi salón comedor pequeñito y la cocina o sea que bueno no está mal pues ya está en principio vamos a dejarlo por aquí porque yo seguiría hablando contigo pues llenaría tres o cuatro programas pero es que el tiempo de la televisión ya sabes como son en televisión que son muy como si esto saliese en algún canal de televisión pero bueno que tengo un tiempo más o menos que respetar porque si no la gente me mata dice ¿por dónde vas hablando una hora con la gente? entonces pues vamos a dejar la entrevista por aquí muchísimas gracias de nuevo por estar en el programa en el secadero el late night sin dineros y que esperamos que si alguna vez viene a España encaje las cosas para poder tenerte aquí en el sillón y que veas pues el secadero que veas que esto es un secadero de verdad y que estamos aquí abiertos de brazos para recibirte ¿vale? encantadísima además o sea que se abren las fronteras ya y poder y poder ir a España y volver con garantías pero mientras tanto virtualmente me tienes cuando quieras perfecto pues muchas gracias y nada vamos a continuar con el programa adiós Carla te dejo así abierta vamos a continuar con el programa con nuestra siguiente sección de vidas random hola ahora que llega el verano y no podemos ir a las playas porque están abarrotadas de gentuza lo mejor es ponerse morena en casa no hagáis caso de los que os digan que es perjudicial o no es estético gracias a la tecnología toaster coger un doradito de piel es más que fácil simplemente te introduces en la cabina de rayos UV y esperas el tiempo necesario para coger ese tono doradito de piel adecuado un poquito más un poquito más yo creo que todavía puedo un poquito más mirad que maravilla tonos morenos caoba naturales fácilmente y desde casa ahora protegemos y hidratamos echándonos mantequilla sin sal que con sal escuece chica que blanca estás anda y date un ratito en el toaster hasta aquí nuestra sección vidas random una semana más ahora como siempre para finalizar este fantástico programa del secadero al que algunos de vosotros no estáis suscritos y os veo desde aquí os veo os veo mientras os ducháis y os tocáis en la ducha que sois una panda de gorrinos y de gorrinas todos la sección de nuestro colaborador largo y solitario y ensotanado en su sótano Juanjo Mejías hola Jesús ya que estamos de traje nos vamos de boda anda es la sección de Juanjo Mejías y sus teorías nos vamos de boda nos vamos de boda Jesús las bodas esa fauna las boas las boas las boas ya estamos por aquí voy a ponerme que estoy asado el ventilador USB no mete ruido pues mete ruido pero si parece que va en avioneta de fondo quita eso de ahí bueno que no se pone ventilador es que tú te crees que estoy yo aquí con aire acondicionado en el secadero la gente normal el late night sin dinero sin dinero es sin ventiladores sin aire acondicionado y sin modernura somos como los Amys pero con internet ya está vale y en agosto en agosto te duchas como Britney Spee hacía en sus videoclips ya está agosto es el mes de las bodas vale nos aplaza por la pandemia y yo los llamo los ecobicados y me he metido en el foro de bodas por antonomasia para hacer esta sección en bodas.net que es una plataforma de intercambio para novios para cambiar ideas y también para contratar servicios y bueno digamos que está salvando la economía dj's fotógrafos floristeros buen sitio para eso y bueno lo que pasa es que es el gran día algunas mujeres desde pequeñas le han metido en la cabeza que su boda es el día más importante de su vida digo algunas porque vamos a hablar de esas en concreto y no no de las que no piensan que es un día especial o simplemente pasan de casarse no de las que piensan que esto es irrespirable exactamente y bueno que tienen mucha cordura y no están pensando en casarse ¿qué cosas tenemos en boda? pues peluquerías vestidos listas de invitados mesas te estoy agobiando listas de regalos no porque no me he casado pero vamos pero bueno tengo una boda en octubre de mi cuñada y estoy agobiado nada más que por esa boda pero va a ser muy pequeñita seguramente entonces va a ser una coronaboda como la están llamando coronaboda madre mía coronaboda coronaboda una boda real no hay otra vez total que en fin ramos de flores un montón de cosas que se tiene que encargar y normalmente se encarga la novia porque el papel del novio es figurar como un mero accesorio como una tijera o el ramo porque a los hombres no solemos entender de decoración de vestidos de adornos florales y nos dedicamos a lo que realmente nos importa que la barra libre esté repleta de bebidas que todos los colacas tengan exactamente si no no es buena boda algunas mujeres pues con esto de la boda conforme se va acercando la fecha se van volviendo más y más locas y entonces pues te traigo algunos ejemplos aquí en tarjetitas de tarjetitas rosas una maravilla de boda como vuelva a ver una sección tuya sin una tarjeta oficial y no esas basuras que haces además gastando pegatinas que yo no sepa que te doy pegatinas ven y recoge las tarjetas ¿me vas a ir para allá? sí cuando quieras cuando tengas un rato libre te vienes y coges las tarjetas coronavodas te leo hola futuras novias tal y como os dije os informo un poco como ha sido mi coronavoda iglesia mis amigas ya llevaban días atrás comentándome que ellas no se iban a poner mascarilla porque querían llorar a gusto ja 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 unas 90 personas en la iglesia y con mascarilla irían 20 si acaso así que yo encantada de poder ver las caras de todos y no encontrarme con 90 personas con mascarilla y sin ver sus expresiones Juanjo sabes lo que me afecta a mí esto ¿verdad? sabes que estoy en contra de todo imbécil que vaya sin mascarilla o sea esa mujer va a llorar debería de llorar cuando se mueran todos sus invitados de la boda cuando su boda sea el origen de una muerte masiva de familia sabemos que tiene una gran cruzada con los coronas los coronas imbéciles yo los llamo los ecobicados los coronashones le voy a llamar yo te traduzco lo que dice esta chica para que soy idiota tal y como yo os dije informo un poco como ha sido mi boda mis amigas ya llevan a bandía atrás comentándome bla 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 la mascarilla patatín así que yo estoy encantado de ver las caras y todo de todo y no encontrarme con 90 personas bla 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 el novio no pinta nada aquí es su boda es la de hombre pues si es que el novio lo mismo está diciendo los hijos de puta sin mascarilla hay que tener contenta la novia problemas de princesita así que inaspirable otra más yo lo llamo segunda tarjeta yo lo llamo segunda tarjeta que vengas a por tarjetas que no quiero volver a ver una tarjetita dorada o una tarjetita rosa voy a por tarjetas pero donde vas a por tarjetas que quieres tarjeta vale vale a la tarjetita nada más tengo las preguntas aquí que hago bueno no se es que me ha follado la cabeza ya te lo digo pero bueno suficiente metela bien que no se vea el borde rosa así cago en la madre que te pasa ala ya no se ve con la grapa muy sección el caballo camina pa'lante el caballo camina pa' atrás como sabéis iré a lomos de un hermoso caballo negro para mi boda y he visto que se acerca la fecha y vuelvo a montarme periódicamente para hacer más con él y a la montura dimos un par de vueltas y claro el pobre agobiado con el calor las moscas supongo que cansado de darme tantas vueltas pues va el tío y se para en seco y se va doblando las patas delanteras para luego tumbarse de lado conmigo encima me metí una leche en el culo derecho jajajaja una leche en el culo derecho y dice con el otro me cuesta hay otro caballo con el otro me cuesta más porque es un pedazo de caballo negro de dos metros brutal hermoso a rabiar pero a mi me intimida ahora solo espero que esto no se repita más y se comporte o haré hamburguesas de caballo con él sería y de infarto que me haga eso el día de la boda y más que voy de blanco pero toco madera que ni de coña pase eso aseguro los dos malabestia que me cuentas pues nada que tal vez habría que hacer hamburguesas con esa señora problemas problemas de princesa otras más de caballo te las escondo aquí estoy súper emocionada hemos ido a una hípica y al final no iré en carruaje sube demasiado así que pensé que mejor a lomos de un hermoso caballo ¿cuánto cobrarán por el carruaje? y entonces la cosa va bajando el caché y dice mejor a lomos de un caballo hermoso blanco o negro la idea es que llegaré así a la iglesia y luego a la masía a la entrada triunfal y mi novio se adelantará en quad y cuando yo llegue con mi caballo él me recibirá como un príncipe acompañado con humo y luces la cuestión es que la música no sé qué poner y a ver si me podéis aconsejar qué pongo de entrada rollo disney o rock ¿qué música le aconsejamos a esta mujer Jesús? que ponga la banda sonora de una película porno hardcore de orgía que se oigan muchos gritos alemana a poder ser yo pondría al despacito para que su novia en quad y ella en caballo no se caigan o la banda sonora de campeones también para que no se queden tetrapléjicos de montar sin saber en esas cosas además el peligro ese el puto quad que es un matapersona un hacedor de viudas el viuda maker y el caballo que es el el viuda maker también 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 viudo maker o viudo maker en este caso venga una más coronavodas coronavodas yo me veo contándole a los nietos que nos casamos en medio de una pandemia la abuela de mi novio tiene casi 100 años y siempre que voy a su casa me enseña sus fotos de joven esa señora ya está muerta está muerta ya por culpa de esa mujer por el mal rato que le ha dado contándole su boda entre ellas nos cuenta las historias de su boda y nos enseña las fotos justo después de la guerra las fotos después de la guerra con su vestido y su pedazo de velo la gente se casaba y sigue casándose durante las adversidades por favor que le hace ilusión casarse en una pandemia claro que sí hombre para decirlo me casé en la pandemia mi boda fue más épica en lo bueno y en lo malo en la salud y en la enfermedad en el covid y en el sida una maravilla tío una maravilla y bueno da tiempo para una más bueno creo que sí yo creo que no nos hemos pasado te leo una más esta es de posboda posboda hoy es un día melancólico claro está fuera de concurso ni le había puesto la tarjeta pero bueno ya la camuflo estoy a menos de dos meses para cumplir mi primer año de casada y además de echarlo mucho de menos estoy algo chof también a los recién casados el covid nos ha robado todo el primer año de maridis debería ser casi igual de emocionante que el año de los preparativos teníamos muchos proyectos en mente nuestro primer equis de matrimonio siempre voy poniendo ejemplos y todo ha sido imposible con esto quiero decir que es una pena encontrarme todos los que habéis tenido que posponer vuestro día pero lo tendréis y podréis disfrutarlo a tope pero que hacemos los recién casados ya no seremos recién casados el próximo año no te preocupes te vas a divorciar porque no te aguanta tu marido y tu próxima hora será cuando ya tengamos vacunas exacto exacto total que dice que da el 2020 por perdido y ya está yo lo llamo el melancólico nefrítico haciendo dramas de la nada diarrea mental auténtica estamos estamos apañados estamos apañados hasta aquí y bueno pues sí lo único te leo el titular de una noticia de Antena 3 vale un hombre muere por coronavirus dos días después de casarse y contagia a 100 invitados de su boda en Patna en la India era ingeniero y sus padres se empeñaron en que se casaran aunque ya sabían que estaba estaba contagiado porque ya sabes tú que el honor de la familia en la India por supuesto eso y las vacas las dos cosas exactamente y las autoridades han dicho que era como forzar a los invitados a hacer un suicidio en masa o sea que no podéis posponer las bodas si las bodas son al final una secta un saludo desde aquí a mi amigo Chon el que nos trajo Chono tanto a suscriptores el chino de Torremolino que se casa en el 2021 porque son personas con mente y han pospuesto su boda la boda friki de Chon estáis todos invitados bueno no que os invite el que cojones bueno voy a venir con un placer amigos y te trae todos los suscriptores hombre y dentro de 2021 ya serán muchos más esperemos hombre más de 200 seguro bueno pues ya está muchas gracias Juanjo Mejías con tus teorías de boda hasta luego adiós y hasta aquí nuestro programa El Secadero de hoy de nuevo os remitimos a darle al botón rojo de por ahí abajo de suscribirse y os remitimos también a que habléis del secadero con todos vuestros amigos incluso con el párroco cuando vayáis a confesar la paja que os habéis hecho antes en la ducha cochinos que sois unos cochinos muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente programa de El Secadero adiós el secadero Gracias.